¡Aw! ¡Aaah! ¡No te aguanto, adjustment! ¡Aguanta! Por la madrugada yo me pongo a jugar Por la madrugada Yo les pido un like Racita de sol Amada, querida, adorada ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas madrugadas Buenas tardes, buenas noches Por si no lo llegamos a ver En esta ocasión regresamos con Demolition Racer En Carlos Kramer Yo soy su ambición, Carlos Kassane Y vamos a continuarle donde nos quedamos la vez pasada Ahora vamos a jugar en la pista del Bob el Constructor Porque parece que estuviera construyendo algo Ahí el de atrás Se me ocurrió que En esta carrera no vamos a jugar Vamos a jugar, perdón Sin agarrar ni una sola caja Ni de reparación, ni de punto, ni de nada Todas las carreras Que haga el día de hoy En este gameplay, perdón Van a ser sin cajas Y si agarro una sola Me destruyo y pierdo Y vuelvo a reiniciar el juego Vámonos Vámonos Demolition Racer Que todos están prendidos Todos están prendidos Les haya gustado Oh, mi cofre Mi cofre Ya empezaron Ya empezaron Ya se están poniendo roñosos Los mundrigos Oh, su Quinky Wunker Casi le pachurraba todo Todito, todito Lo veo Tengo muy pocos puntos En segunda posición No tengo nada para ganar Todavía Ahí está Ahí está Dame puntos Necesito puntos Amigos Déjense chocar Dije que te dejé chocar Oh, te fuiste Te gané Es amarillo Es amarillo Dice Ya me dejé chocar Pasito Oh, muchas gracias Pero entonces Si te vas a dejar ¿Por qué no? Corres más despacito No te alcanzo Hijo de la discordia Hay muchas vueltas En esta pista Ándale Ya se dejó chocar A ver, a ver ¿Alguien más que se deje? Tú Fuiste el elegido Por mi Defensa Yo me pongo la defensa Y es por el ataque Y nada, ya se está rostizando el huevo Ya está Estreído Y destruyo este que se está prendiendo Me van a dar los suficientes Puntos Como para defenderme ¿Dónde está? Nomás lo oigo Pero no lo veo Y ese que va ahí Es el primer lugar Oh, choqué muy feo Oh, no puede ser La pista está demasiado larga Lo más seguro Se queda Nomás haga dos Carreras Oh, 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 oh Tranquilo Oye, oye Tranquilo Oye, tranquilo Oh, machinita ¿Qué quieres? Batallo Madre Batallo Soy el rey del Demolition El rey del Demolition Tengo un carro Tengo un carro Lo voy a chocar Te choco a ti Te choco a ti ¡Ay, su! ¡Ándale! ¡Hijo de la guayaba! Ay, hasta aquí uno nuevo Hijo de la guayaba De la guayabera Hay a toda la guayaba ¡Ay, dije que no me agarré Ninguna caja Y lo voy a cumplir Por todos mis fans Almiradores Que no tengo ¡Ándale! ¡Ah, chismaría, chismaría, chismaría! ¿Qué fue eso? Ya se creyó bailarina mi carro ¡Ay, maldición! ¿Dónde está este carro Que se está prendiendo? ¡Hijo de la guayaba! ¡Se murieron los dos! ¡Qué locos! ¡Se murieron los dos! Yo tenía que matarlos ¡No! Yo los quería chocar ¡Ándale! ¡Ay, a ver si con eso lo logro! Quinta posición Cuatrocientos y picos de punta Entre los primeros cinco Entre los primeros cinco ¡Y! ¡Ah, sí! En cuarto lugar Pasé, 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 pasé Pasé, pasé, pasé Pasé, pasé, pasé Pasé muy apenita Pasé muy apenita Pasé, pasé, pasé ¡Oh! Ahora vamos a correr En un estacionamiento O sea que Nos vamos a ver Bien Reto Tokio Demolition Racer Reto Tokio En vez de rápidos y furiosos Es Demolition Racer Reto Tokio Vamos a ver si es cierto Que es un estacionamiento A ver si es cierto A ver si es cierto Que es un estacionamiento Si es un estacionamiento Estaré bien loco ¡Ay, chiquillo! Bueno, para empezar Es una ciudad ¡Oh! ¡Órale! ¡Oh, si es un estacionamiento! Rapid Demolition Racer Reto Tokio ¿Dónde está Toretto? Voy a retar a Toretto En una carrera de derrape Como el Reto Tokio ¡Oh! Este carro Juego en vertical ¡Ja, ja, ja! ¡Era, era! Fíjate como lo voy a chocar ¡Como lo voy a chocar! ¡Sí se chocan! Estoy derrapando Como en Rápidos y furiosos ¡Reto Demolition Racer! ¡No voy a jugar! Desea la canción Teníamos que ganar En cajitas ¡Ándale! ¡Oh! ¡Hazame, multillo! ¡Auxilio! 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 ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Oh! ¡La cámara! ¡Aguar en 3D! A ver qué tal A ver si no nos marean Chicos ¡Otra vez! ¡Vamos para adentro Del estacionamiento! ¡Auxilio! ¡Au! ¡Ausilio! ¡Auh! ¡Au! Dice que agarraba en la caja ¿Vieron? ¡Yo no la agarré! ¡Él fue el que la agarró! ¡Au! ¡Qué quise hacer! ¡No sé qué quise hacer! Oh, me quedan 30 puntos de daño Oh, sé que puedo volar Oh, los dos nos prendimos Quiere decir que estamos bien al rojo vivo Oh, me lo contaron, dime que me lo contaron en este choque Dime que me contaron, no, me contaron en este choque Oh, nomás me quedan 14 puntos de vida Oh, 9 puntos, tengo que llegar a la meta ya Tengo que llegar ya a la meta, estoy muriendo Estoy muriendo No, me voy a morir, estoy a morir Aguanta, carlitos, aguanta, casane, aguanta No choques, no choques No, no, ya no choques, ya no te choques No, no, 3 puntitos, 3 miserables puntos Corre, casane, corre, te vas a morir No, no, no Me morí Me morí Catorcida, iba en séptimo No manches, no manches Una carrera más Otra vez, la revancha de Fache Del revancha de Fabio Apache Ya, ahora sí Se rieron mucho de mí Me dijeron que soy un torpe Me dijeron que estaba loco Y saben qué Tienen razón Pero este loco Sabe que ganará Oh, se vio como si fuera de película Todo eso Una película que nunca se va a hacer Y nunca se va a estrenar Tantos puntos que había logrado ¿Para qué? Para puro Marinola Para pura nada ¡Óndale! ¡Óndale! ¡A mí no me... A mí nadie me choca ¡Órale! Reversa por pantalla Espérame ¡Uy! ¡Hola Ramsés! Aquí está mi hijo Ramsés Jugando conmigo ¿Quieres ver? Francés Es un gatito Que tengo que meter acá Y es ¡Ten adorable! Aunque se coma mi pan Dejé cuatro panes Para comérmelos Con mantequilla y azúcar O con quesito Para mi cena Y se comió mi cena El desgraciado Pero yo lo amo Es mi hijo ¡Óndale! ¡Mi hijo de tú! ¡Óndale! ¿Por aquel lado? Yo te quiero ver en mi casa ¡Oh! ¡Gasillo chocado! Si lo hubiera chocado Hubiera todo bien crema ¿Quién están ya? ¡Eh! Está bien temprano No es más de... No están más allá de las doce Yo creí que éramos noches Es que ahora la madruguita Empezó para mí más temprana ¿Saben por qué? Porque yo quiero complacer a mis fans Mandándole más videos Como estos en los cuales grito ¡Tomañata! ¡Salta! Ay chiquillo Por andarlo con lleno ¡No! ¡No agarra las cajas! ¡Ni una! ¡Oh! ¡Casi me aplastan! ¡Oh! ¡Ya rayé el disco! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Y ves el que se está quemando! ¡Ay! ¡No me digas que no me lo contaron! ¡Bueno! ¡No me contaron ese choque! ¡Le di uno muy bueno! ¡No me lo dieron! ¡Estoy demasiado enojado! ¡Eso ya no me importa! ¿Dónde están? ¡Estoy muy frustrado! ¡Muy furioso! ¡Y así de prendido voy a ganarles de todas maneras! ¡Ay! ¡No vi! ¡Uy! ¡Hasta de fin! ¡No me ha perdido alguien! ¡Llega un primero! ¡Llega un primero! ¡Y rebaso dos! ¡Rebaso! ¡Ahí está! ¡Primer lugar! ¡En posición! ¡Vamos a ver el puntaje al final! ¡Llega un primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno raza! ¡Ya le vamos a dejar hasta aquí! ¡Va a ser un gameplay cortito! ¡Porque perdí en la primera! ¡Así que ya! ¡Ya contó tres carreras! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Pero con la chula! ¡Tú quedaste al primero! ¡Tenías que haber quedado entre los cinco primeros! ¡Y como quedé en el primero estoy bien! ¡Pero! ¡Muy bien raza! ¡Entonces soy Carlos Casane! ¡Y estamos jugando en Carlos Cayman Demolition Racer! Recuerden si en el video les gustó denle like Si no les gustó denle dislike Cualquier comentario, sugerencia u opinión Lo pueden dejar en la caja de comentarios Lo leemos y luego se los contestamos Recuerden que estamos jugando por la madrugada Yo me pongo buenote por la madrugada Digo mucha mentira ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Abur! ¡Adiós!